Hoy les voy a preparar una deliciosa malteada con rompope. Vamos a utilizar dos caballitos de rompope. Un vaso con hielo. Medio caballito de leche condensada. Vamos a utilizar la tercera parte de un vaso de leche evaporada. Si ustedes no consiguen la leche evaporada, pueden utilizar la leche que sea de su preferencia. Vamos a la preparación, vamos a licuar todos los ingredientes. Vamos a vaciar el segundo caballito de rompope. El medio caballito de la leche condensada. La leche evaporada. Y así es como queda nuestra malteada de rompope. La voy a probar. Mmmmm. Esta malteada está deliciosa. Gracias por dar la manita arriba. Comparte este video para que más personas lo vean. ¡Gracias! Gracias.